Música Estoy pero demasiado feliz Ahora con nuestra sede que vamos a tener que nos va a servir para actividades algo muy importante para nosotros estoy pero agradecidísimo de toda la municipalidad Es una noticia muy agradable para nosotros que la esperábamos mucho tiempo porque hacía mucha falta y es bueno sobre todo para la gente ya adulta podemos hacer muchas cosas Acompañando a don Jaime y el presidente de la Junta de Vecinos también agradecer la presencia de Carabineros y a todos nuestros vecinos aquí de Villa de la Junta que en esta tarde a pesar de ser un día de semana tarde, con frío estuvieron aquí presentes donde se les expuso y se les manifestó el gran logro de poder obtener el financiamiento de un gran anhelo que fue una sede social para la vida y en las frutas Música 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 Música